Yo me canso de elogiar a los poetas matanzeros porque son maravillosos. Los de nuestra provincia, claro, por supuesto, que no se quedan atrás. Nunca se han quedado atrás y después van a saber por qué. De Matanzas viene este muchacho que ha crecido tanto, que aunque él me dice que no es de la familia, pero tiene ese ilustre apellido. El apellido García, aplauso para Yoslay. Y alguien a quien conozco, bueno, desde que era un niño nos llevamos un año nada más, de uno al otro. El cantor del Mayave, que ha nacido allá, a la vera de la playa El Rosario, en Ruines, en la costa. Omar Mirabal, aplausos para él. Él siempre tan sencillo, tan sencillo, tan modesto. Eso es precisamente lo que caracteriza a tu familia. Van a cantar entonces, Yoslay y Omar, aquí en la arboleda. La arboleda. De los baques. Que suene la cuerda. Y para la gente que trabaja aquí en el rancho, un abrazo también. Buenas atenciones hoy en el rancho. ¡Felicidades! Madruga de Rafael Madruga de Rigoberto Madruga de Rafael Madruga de Rigoberto Tu historia es un libro abierto Y tu campiña un vergué Hoy te digo como aquel cantor de liras turianas Antes que a tierra lejana mi vida emprenda la fuga Quiero que se oiga en madruga mi última canción cubana ¡Gracias! ¡Gracias! Madruga de Rafael Madruga de Rigoberto Madruga de Rafael Madruga de Rigoberto Madruga de Rigoberto Me acompaña en tu concierto El hijo de Juan Borré Madruga de Rigoberto Fijan verán como la décima vuela De la loma de candela Las sombrillas del pan ¡Gracias! 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 Ayer fueron Rafael Fue él lo mismo que Rigoberto Cabrera de Rigoberto Pero de un pétalo muerto la abeja nos saca miel El hijo de Juan Borrell Como ellos también lucían Pero hoy es Cholay García Un hijo del arte bello Quien le está poniendo un sello de lujo a la poesía Y se den bien al abrigo que tu décima lucía Y se den bien al abrigo que tu décima lucía Pero luce todavía y de eso yo soy testigo Quiero que cante conmigo el mismo muchacho aquel Que salió de Juan Borrell dando propiesos de asombro Y se echó a Cuba en el hombro con Chancho y con Rafael Y se den bien al abrigo que tu décima lucía Y se den bien al abrigo que tu décima lucía No me rindas en reverencia, joven improvisador No me rindas en reverencia, joven improvisador Porque eso es rendible honor a un imperio en decadencia Mi rosa da poca esencia, mi pan alta poca miel Porque yo no soy aquel muchacho que causó asombros Y se echó a Cuba en los hombros con Chancho y con Rafael Y se echó a Cuba en los hombros con Chancho y con Rafael Hace jomar Mirabal como una cañada un río Un palacio de un bohío y de un trapiche un central Y se echó a Cuba en los hombros con Chancho y con Rafael En tu cielo intelectual canta el sol iluminado Y se echó a Cuba en los hombros con Chancho y con Rafael Y si hablas de tu pasado, te rectifico el presente Sin que se me desoriente mi reloj arrinconado El reloj de mi carrera no brilla como un lucero El reloj de mi carrera no brilla como un lucero Porque tiene un minutero que se retrasa en la esfera Como Machado dijera, como dijera Machado El reloj arrinconado que en la penumbra blanquea Odiosamente golpea el tic-tacón pasado Yo cuando canto contigo, con Luisito o con Irán Yo cuando canto contigo, con Luisito o con Irán Debiendo lo que me dan, les pago con lo que digo Por ser de la altura, amigo, subo más de lo que bajo Y a veces pruebo el cascajo Porque en esta profesión Los que menos saben son los que me dan más trabajo A ti no te da trabajo con tus manos ingeniosas A ti no te da trabajo con tus manos ingeniosas Tornar en piedras preciosas un puñado de cascajo Ni arrancarle un fruto al gajo del árbol del consonante Hará que el pueblo adelante del vendaval de tu idea Lo mismo que una marea de entusiasmo se levante El público se levanta cuando tú pones a amar El cerebro a llovinar y te truena la garganta Escoces como una manta de aquí en la tela del cielo Y cuando a espinas de celo te da incabas el desaire Eres de águila en el aire y de pantera en el suelo Tú eres el águila en el vuelo que rosa el celeste añil Tú eres el águila en el vuelo que rosa el celeste añil Y yo el áspero reptil que se arrastra por el suelo Tú eres el águila en el vuelo que rosa el celeste añil Tú eres la estrella en el cielo mientras yo soy en la tierra Una sombra que se aferra a los muros y las cruces Y tú alumbras y reluces igual que el alba en la sierra Yo alumbro la geografía con una luz que no quema Yo alumbro la geografía con una luz que no quema Pero tú eres el sistema solar de la poesía Por ser más alba del día que tiene de los ocaso Llevas el cielo en los brazos cuando vas por las mañanas Que gotean de tus canas salpicándote los pasos Tú eres esa luz que amana o emerge como bandera Tú eres esa luz que amana o emerge como bandera De la espuma en la ribera o el rocío en la sabana Lucero de la mañana vestido de rosica Y yo cansado de ater me estoy gastando a pedazos Como el sol entre los brazos Como el sol entre los brazos tristes de un atardecer A la tarde de tu edad te escóndete el alba en la ribera o el rocío en la ribera o 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 Y cuando la oscuridad te ropa el fulgor del verso Camina sobre el esfuerzo que sin tu constelación Puede haber un apagón eterno en el universo Tú eres ese caminante que va con el universo Tú eres ese caminante que va con el universo Imaginario del verso al hombro como un atlante A ti te quedan delante mil cosas por descubrir Y yo tengo que admitir cuando al escenario vengo Que algunas veces no tengo nada nuevo que decir Tú alumbra como Martí por la sencillez del brillo Tú alumbra como Martí por la sencillez del brillo Y a tu verso más sencillo no hay quien le cambie a una Yo cuando empecé creí que era un juego improvisado Y ahora tengo que jugar a las reglas de la rima Moviendo piensas encima de los cableros de Omar Tú aprendiste a improvisar en un loco atrevimiento Tú aprendiste a improvisar en un loco atrevimiento Como aprenden en el viento los pichones a volar Y si hallaras en el mar rondo de la poesía Nuevo capitán que guía sobre la sola diez naves Fue porque te dio su llave mágica Tuto García Yo vivo Tuto García y niego al sepulturero Que enterró en un agujero tan hondo a la poesía Tuto fue mi sacristía, mi templo y mi crucifijo Voy a cuidarte a mi hijo Y me cuido demasiado Como un padre desvelado en la luna cuida a un hijo Un hijo a mi juicio es eso Que de las entrañas nace Un hijo a mi juicio es eso Que de las entrañas nace Joya humana que se hace cuerpo a cuerpo y beso a beso Bajo un mágico empeleso Su carcajada inocente Se desprende lentamente Y en el hogar bendecido Se confunde su sonido Con el rumor de una fuente Escucha el rumor callado De una fuente de agua pura Escucha el rumor callado De una fuente de agua pura Donde duele la ternura Donde duele la ternura Y se enrede el pecado Pero cuando un hijo desvelado Despierta la habitación La madre sobra un sillón De largas noches se mece Y su pequeño parece un ángel con vivero Chupa el niño al vivero Y en un largo sueño se hunde Chupa el niño al vivero Y en un largo sueño se hunde Tal vez porque lo confunde Con la punta de un pezón En otra meditación Se ve dormir y soñar Y su frente de azar Envuelta en una aura suave Mientras duerme deja el ave El pensamiento volar Mi niño es pichón que vuela A pocos metros del nido Mi niño es pichón que vuela A pocos metros del nido Y yo tengo hasta dormido Insomnios de sentinela Este es mi caso Es la escuela donde se educa su andar Pero el que enseñe a gatear Cuando tropiecen mis pies Estropiados de vejez Me ayudará a caminar Sin embargo en la vejez Como blancas mariposas Sin embargo en la vejez Como blancas mariposas Vuelven al hombre las cosas Ingenuas de la niñez La fuerza La lucidez Y las pasiones Recesan Su pie de vida estropiezan Y se lastima con todo Demostrando de ese modo Que en los extremos se besan El hombre al ayer regresa Pero no llega al pasado El hombre al ayer regresa Pero no llega al pasado El hombre al ayer regresa Según la naturaleza Según la naturaleza La vejez es el sendero Final de la vida Pero que triste es cuando se invierte El sentido de la muerte El hombre al ayer regresa Y un niño se va primero ¡Vamos! 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 Hay que cuidar la bahía donde anclamos el cariño Hay que cuidar la bahía donde anclamos el cariño Una casa sin un niño es una prisión vacía Sin embargo la alegría llena hogar es incompleto Y cuando en sensuales azuetos se abre el surto de la hembra El perdón del padre siembra un hijo y recoge nietos No hay mayores regocijos ni hay amores más completos No hay mayores regocijos ni hay amores más completos Para un padre que los nietos con que lo premian sus hijos A todos los escondidos la luz de ese amor lo llevan Y hasta en la más alta cueva La sombra de estello se hace Porque donde un niño nace crece una esperanza nueva Cuando nace la semilla del cantero del amor El sexo le da el color del parto a la carastilla El abuelo que en la arcilla de la edad también fue grano El que su segundo plano vuelve a la ilusión primera Despierta al niño que era y se lo duerme en la mano Ocupa un segundo plano el que de un bastón sujeto A la cuna de su nieto va con el cabello caro Ya lo dijo un sevillano en su lírico cantar Se hace camino al andar Y en esta larga vereda Todo pasa y todo queda Porque lo nuestro es pasar Comprendo que todo pasa Pero sé que nos quedamos Comprendo que todo pasa Pero sé que nos quedamos En los hijos que dejamos Estirándonos la raza Huele a un niño la amenaza Y siente la falsedad Y me pregunto a mi edad De qué forma sin saber Le puede reconocer Le puede reconocer Los rasgos a la maldad El rostro de la maldad El que sale de aventura Y tropieza con la dura piedra De la realidad Un cadáter de voluntad Tiene que hallar el guerrero El rostro de la maldad El rostro de la maldad Y esperar por ese agujero Donde hay más fuego que agua Como el acero en la fragua Para salir más entero Yo soy de algodón y acero Entre el filo y la caricia Yo soy de algodón y acero Entre el filo y la caricia De acero ante la malicia Y de algodón cuando quiero Jamás he sido antanero Jamás hipócrita he sido Y sé por el tiempo herido Al verme la cicatriz Que es mejor morir feliz Que vivir arrepentido Yo no estoy 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 arrepentido de nada porque la vida quiere pero no se olvida del pecho que deja herido. Cada golpe recibido biológicamente hablando. Hace que en el viejo bando nuevos pichones en vuelo prosigan el ancho cielo de la existencia volando. Sigue por el ancho cielo de la existencia volando que yo estaré vigilando a los reptiles del suelo. Dale a tus días de vuelo, noches de navegación. Que de tu generación eres saludable y vivo, un ejemplar exclusivo en peligro de extinción. ¡No tengo un día exclusivo pues cualquier día del año! ¡No tengo un día exclusivo pues cualquier día del año sin liensa mide el tamaño del espacio donde vivo! De la humanidad recibo afectos a manos llenas. Y cuando siento en las buenas la sangre tímida y fría voy a cantar mi alegría sobre el dolor de las penas. ¡No tengo un día exclusivo pues cualquier día del año sin liensa,夏 y fría voy a cantar mi alegría sobre el dolor de las penas. ¡No tengo un día exclusivo pues cualquier día de la disminución... Cuando te anden con cadenas amarcan la poesía Regresa al campo que un día te oyó cantar el dinero Feliz de andar sin dinero, millonario de alegría Soy tan del campo que un día ingenuamente creí Soy tan del campo que un día ingenuamente creí Que cada siembra de mi pecho guajiro nacía Mi vida se parecía a las patas de un gallo Y esas mañanas de mayo, donde las flores más finas Se mecen con las espinas en el columpio del tallo Yo que hice un potro de un tallo de granel maíz del sol Yo que hice un potro de un tallo de granel maíz del sol Y encordando un caracol intenté pelear un gallo Y ahora que tan lejos me hallo de los huevos de la infancia Cuando me acerco a una estancia descobijada de olvido Escucho a un perro dormido ladrándole a la distancia El perro lanza un ladrido desde el patio de la casa El perro lanza un ladrido desde el patio de la casa Si por el camino pasa un viajero haciendo ruido Sin temor a ser vencido por un rival superior El perro es un gladiador Como un pirmidón de antaño Pequeño por su tamaño y grande por su valor Aquel perro más pequeño es gigante de valor Y a traducciones de olor descifra la voz del dueño Echa monedas de sueño en la alcancía del plato Y cuando su dueño ingrato al presidio lo condena Y la más gruesa cadena puede amarrarle el olfato Volando de la nariz del perro sale el olfato Volando de la nariz del perro sale el olfato Cuando suena su silbato y la vola por dormir Pasan por el cielo gris las nubes como aves cruces Y en el arroyo las luces O mejor dicho las huellas Nocturnas de las estrellas parecen doradas cruces La luz esparce sus huellas tibias sobre un polvo frío La luz esparce sus huellas tibias sobre un polvo frío Y en los bares del rocino la sombra rompe botella A ver el sol que las estrellas son corriendo y andeja Y la luna que echa canas de paciencia y de recato Que cierra el olfato de la noche en las ventanas La noche en un el capriato trae bañada de oro fino La estrella para el marino La noche en un el capriato trae bañada de oro fino La estrella para el marino Con la luna para el poeta Cabalcando a la jineta en caballos de cristal Cabalcando a la jineta en caballos de cristal y el viento como un pirata se oculta en el litoral el viento en el litoral es un disco que se raya es repetirle a la playa canciones de tu paisaje la arena parece tarde la pared del paisaje y cansado por el viaje después de la última milla reposan sobre la orilla los búfalos de los viajes cuando pasa el topellino los búfalos de los viajes cuando pasa el topellino al horizonte marino le llenas de avena el traje también el potro salvaje del río luce imponente cada vez que de repente el abdomen se le hincha y desbarata las hinchas de la montura de puente mi río es un potro bueno que basta que alguien lo coja mi río es un potro bueno que basta que alguien lo coja para vuelve la luz roja el sáfaro del frío pero si se escucha un trueno llueve la lluvia lo hincha se desespera el relincha mi río salta amor retrota y vuela azorado por la escuela él explica que lo pinta mi río 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 le llené su piel de argento sus cascos de pavimento sacan chorros de caldera y cuando le dan cañuelas y aplaca su frenesí porque mi río porque mi patro es así desde el hijar hasta el lomo bruto pero no due como la casa donde nací como la casa donde nací mi río mi río mi río mi río mi tío de horario y la dirección a diario la doy pero no hay quien ayer ni el número de la calle ni el nombre del vecindario yo nací en un vecindario tan creyente tan devoto yo nací en un vecindario tan creyente tan devoto que tienen el tronco roto de una ceiba a su santuario un sitio patribulario donde se ve la mazorca colgar como en una orca lo mismo que un habitante de los infiernos de Dante bajo las lunas de Lorca yo soy dantesco y lorquiano lo que pasa es que mi Dante nunca fue tan comediante ni mi Lorca era gitano cuando le pedí a un piano la canción del horizonte alguien me dijo vea el monte que en la ópera de las ramas Mozart dejó pentagramas y luego para el sin sol yo soy como ese sin sol que hasta como un hada rota yo soy como ese sin sol que hasta como un hada rota se borjea y no se le nota que la triste por el monte yo soy en el horizonte donde crece la palmera un árbol cuya madera se desnuda en el otoño pero siempre hace un retoño lo viste de primavera yo soy un árbol que da retoño del abandono hasta que a rezos de abono salteñaron mi madera he hecho flores en la espera y vainas en los minutos y los leñadores brutos que me presagian hachazos antes de hacerme pedazo tendrán que probar mi fruto perderán tiempo es que quieras talarte con mi hachazo perderán tiempo a quien quiera talarte con mi hachazo Porque tus mismos pedazos te servirán de bandera El que corte la madera de tu roble corpulento No soportará el tormento de las penas y las dudas Y acabará como un judas ahogado en la cruz del viento Hay quien bajo un temporal de dudas mendiga luz Y piensa tanto en la cruz que se olvida del pañal Y que es la vida al final un pañal hecho mortaja Una que se vuelve caja y piedra que se hace nube Cuando el espíritu sube por la materia que baja El espíritu no baja porque al espíritu púlculo El espíritu no baja porque al espíritu púlculo No lo encarcela un sepulcro ni lo cubre una mortaja Nadie le mancha ni ultraja su integridad absoluta Mira un cuento por mala ruta Lo lleva de feria en feria la pecadora A materia de una mujer prostituta A veces una mujer convierte el sexo en oficio A veces una mujer convierte el sexo en oficio Y en el mercado de un vicio vende barato el placer Hace a los hombres caer en trucos de falda corta Queda en estado y no aborta Porque sueña con ser madre Y más que el nombre del padre el hijo es lo que le importa No importa que una mujer casada o soltera peque No importa que una mujer casada o soltera peque Mientras vende por un cheque su cuerpo para comer Muchos quisieron poner la magdalena en la cruz Y la perdonó Jesús Entre aquellas avalanchas Porque tres o cuatro manchas al sol no le restan Sol de huesos, luz con alas, luna morena o trigueña Sol de huesos, luz con alas, luna morena o trigueña No eres ni tu propia dueña y a un hijo te regalas Dicen que hay mujeres malas Pero que me enseñen una mala no existe ninguna La peor de las mujeres a pinchazos de afileros Le salga el sueño en la curva Hay quien olvida quizás que un día sobre su cuna Fue alimentado por una mujer como las demás Sin volver el rostro atrás No se ha puesto a pensar quién Habla con burtos de ven Mal del honor de otra dama Que de esa forma difama el de su madre también Es yo es quien niega a la dama que su secreto es custodia Diciéndole que la odia para ocultar que la ama De esa estrujada la dama donde trasnochó el placer Y para mí no ha de ser visto como un hombre El hombre capaz de ensuciarse el nombre Por manchar a una mujer Por manchar a una mujer Yo he visto a un amante impío En el absurdo vacío de la mentira caer Sin ver que para beber no hay copa como su seno Ni un panel de miel tan lleno Como su labio impoluto Puro como el oro en bruto Y su ave como es tan bueno Y me dejan coser pan para bordar las fatigas Y me dejan coser pan para bordar las fatigas En un paisaje de espigas los ojos almorzarán Si me dejan ser Adán Más que reinventar a Eva Me someteré a una prueba de quirúrgico proceso Hasta que de cada hueso me nazca una mujer nueva ¡Qué mujer pudiera ser que muera de su mordida! ¡Qué mujer pudiera ser que muera de su mordida! Pero no manches tu vida diciendo mal de mujer Una te ofrece placer Otra veneno te da Pues Martín lo ha dicho ya En una estrofa sonora Eva me ha sido traidora ¡Llévame con soja la gana! ¡Ah! 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 ¡Ah!